Por favor. ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Buen día a todos los televidentes de Cien por Hora. Bueno, nosotros estamos en el Palacio de Tribunales porque en minutos nomás va a comenzar la última audiencia del juicio por la muerte de Brian Chávez, este chico del barrio Marquesado, que el 2 de agosto del 2020 lo mataban cuando estaba a punto de llegar a su vivienda. Ya ha venido durante todo mayo realizándose el juicio, después de dos años y ocho meses de espera. Estamos con Lidia, su mamá. Bueno, Lidia, llegó el momento de hacer un poco de justicia, al menos. Sí, la verdad que hoy me traté de venir más armada porque mi vida fue un rompecabezas a partir del 2 de agosto del 2020 y me he ido armando en cada audiencia, en cada testimonial, en los alegatos fundamentalmente. Y bueno, hoy quiero que sea la justicia que tiene que haber. Yo quiero seguir creyendo que en San Juan existe la justicia más que nada y que Brian pueda, yo como mamá, dejarlo ir para que él descanse y que con la justicia descanse el doble todavía. Y que vean, yo sé que han visto los señores jueces, tanto dolor en el haberme visto aguantar, llorar, sentir. Cada testigo, como ha sido la muerte de mi hijo y me quedé con sensaciones buenas, con sensaciones malas. Pero hoy en sí, ayer fue un día muy, muy lagrimoso y tratando de pedir a Dios, pedirle a la Virgen, muy creyente de Dios. Y que hoy me dé todas esas fuerzas que necesito para poder escuchar que se hizo justicia por Brian. Lidia, bueno, de las tres personas que comenzaron el juicio, solamente dos van a tener condena. Con respecto a la desvinculación de la mujer que estaba imputada, entiende que está bien o que algo faltó en el juicio porque entiende que fue parte de este triste momento que a usted le tocó atravesar. Yo como siempre me he puesto, yo me he puesto en mi lugar. Yo he escuchado las testimoniales, yo he escuchado que ella estuvo, que ella fue la que llevó a los asesinos al lugar de Casa de Díaz. Yo escuché atentamente cada testimonio. Ella, ahí se encontraron las armas, o sea, los cuchillos, una tumbera, porque si ella no tiene nada que ver, me imagino que en la Casa de Díaz no pueden haber tenido, cuando hicieron allanamiento, las armas. Su versión era que ella se encontró a los amigos en el camino y le entregaron las armas porque la habían sacado de la casa de ella. Y bueno, espero que sea justicia pareja, que ella también pague. Así haya estado parada, pero estuvo, no hizo nada. Pero que paguen los tres por igual. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ustedes por siempre estar conmigo. Lidia Chávez, Adrián, y un paso más, el último. Hablábamos fuera de aire para una historia, bueno, que es triste, que es de mucho dolor, que empezó hace un poco más de dos años, pero espera ponerle punto final en la jornada de este jueves cuando se lea la sentencia para los asesinos de su hijo. Perfecto.